La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén Ven Dios Espíritu Santo y tráeme desde el cielo tu luz para iluminar mi camino Ven ya Padre de los pobres, luz que penetre en las almas, dador de todos los dones divinos Tú eres fuente de todo consuelo, amable huésped del alma Tú eres paz en las horas de duelo Tú eres pausa en el trabajo y brisa en el clima de fuego, consuelo en medio del llanto Ven luz santificadora y entra hasta el fondo de mi alma Sin tu inspiración divina yo nada puedo, el pecado me domina Lava mis inmundicias, fecunda mis desiertos y cura mis heridas Doblega mi soberbia, calienta mi frialdad, endereza mis sendas Pongo mi confianza en ti, concédeme fe y esperanza Dame tus siete sagrados dones, dame muchas virtudes y méritos Y finalmente dame una buena muerte y gozo eterno contigo en el paraíso Amén Misterios de hoy son gloriosos Primer misterio glorioso La resurrección de Jesús Después de tres días en la tumba, Jesús sale de la tumba victoriosa sobre la muerte Padre nuestro Padre nuestro que estés en el cielo, santificado sea tu nombre Máñanos tu reino, hagas en tu voluntad de la tierra como en el cielo Dándonos hoy nuestro padre cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de la muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega la Señora por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega la Señora por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega la Señora por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega la señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega la señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio y eres siempre por los siglos de los siglos, amén Esta noche es noche buena, noche de comer buñuelos En mi casa no los comen, por falta de harina y huevo Muy recio toquen clarines, fuertes suenen los panderos Que vino ya este mundo, el verdadero Rey de los cielos Segundo misterio glorioso, la ascensión al cielo Jesús se quedó con los apóstoles cuarenta días Después se va por las nubes hacia el cielo Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Vengan a nosotros tu reino, hagas su voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén Dios te salve Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el futuro de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el futuro de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y en el siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús atramentado. Con mucho gusto y contentos, pasemos la noche buena, con alegría y regocijo, y una muy buena cena. Esta noche es noche buena, noche de comer buñuelos, en mi casa no los comen, por falta de harina y huevo. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Jesús manda el Espíritu Santo sobre sus apóstoles, para animarlos y darles la fuerza para ir y predicar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y en el siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado, el corazón amoroso de Cristo es lamentable. Los padrinos que acostaron esta noche al santo niño, que vivan años y años, reciban mucho cariño. Esta noche es noche buena, noche de comer buñuelos. En mi casa no los comen, por falta de harina y huevo. Cuarto Misterio Glorioso. La Asunción de María al Cielo. María se va al cielo, cuerpo y alma, donde nos espera. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, no hagas su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.